¿no es cierto?, y para sentar un poquito de tequila, definitivamente. Y aquí tenemos a Hernani, el responsable, ¿no es cierto?, de muchos de estos problemas. Ahí está el general Hernani, quien, y la foto de Alan García atrás, al fondo, lógicamente, el general Hernani ha dicho cosas muy serias, arriba, Octavio Salazar tiene que irse, ha dicho el nuevo ministro del Interior, prácticamente no lo quiere ni oler, no lo quiere ni a 50 kilómetros del Ministerio del Interior, tiene que irse, fuera de acá, le ha dicho, fuera de acá. Hice lo que prácticamente está diciendo este militar policiaco, que no estamos muy seguros de su filón de moralidad, porque la revista Caretas y otros medios nos han hecho recordar que el actual ministro del Interior, de repente, o en todo caso, estaría comprometido en temas, ¿no es cierto?, de tráfico de migrantes chinos a los Estados Unidos, tema de visa.